Bueno, les traigo una presentación para poder entender un poco cuáles son los mecanismos que utilizan las orquídeas para asociarse con hongos que viven en el suelo. Y estos mecanismos comúnmente los científicos los llamamos asociaciones del tipo simbiótico. Esto significa que van a vivir juntas las raíces de las orquídeas con los hongos del suelo. O más bien las raíces de las orquídeas van a albergar a hongos que les van a ser benéficos. Vamos a presentar algunos trabajos que estamos haciendo en el Instituto de Geología. Y la primera pregunta que saltaría es ¿por qué se están estudiando micorrisas en geología? Y bueno, lo importante de las micorrisas es que son hongos que viven en el ambiente edáfico, es decir, en el suelo. Y por tanto, cualquier cosa relacionada con el suelo se ve en el Departamento de Edafología. Nuestra labor es cuidar los edafoecosistemas que están integrados por muchas plantas y diversidad de organismos edáficos. Pero las plantas orquídeoides son fascinantes porque, aparte de que tienen unas flores espectaculares, son indicadores de salud de los ecosistemas, sobre todo las orquídeas terrestres. Otra cosa que vamos a aprender hoy es que casi cuando nos hablan de la palabra orquídea, siempre volteamos a ver hacia el forofito o los árboles que están albergando estas plantas. Pero casi nunca imaginamos a las orquídeas o pensamos en las orquídeas para mirar al suelo. Y muchas de ellas también viven en el suelo. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos. El primero de ellos es la importancia que tuvieron los estudios de Darwin en procesos de coevolución. Hemos denominado a las micorrisas como asociaciones que se establecen con las raíces, como ya lo dije, pero que permitieron a las plantas invadir el medio terrestre. A través de esta simbiosis hongo-raíz, los hongos jugaron un papel preponderante en colonizar el medio terrestre, en invadir el suelo y empezar a traslocar nutrimentos a las plantas. Esta asociación simbiótica se ha dado desde el origen de todas las plantas en los ecosistemas y por tanto hablamos ya de un proceso de coevolución. Evolucionan las plantas y evolucionan los hongos a la par. En este proceso simbiótico. Si Darwin no hubiera escrito el origen de las especies, se postula que dos de sus obras más importantes, la de los gusanos o en el suelo, y la de las orquídeas, hubieran sido también sus bestsellers de aquel entonces. El trabajo que hizo con orquídeas fue sumamente importante porque fue el primero que postuló que toda la diversificación de esta familia de plantas realmente estaba basada en la estructura floral y en la coevolución que llevan las plantas con sus polinizadores. Desde 1862, Darwin hace un tratado y se da cuenta de estas estructuras florales y sus adaptaciones a la boca de algunos colibríes o de algunos otros pájaros y permite dar el primer paso hacia el estudio de la diversificación de este grupo de plantas. Las orquídeas son las más diversas en todos los ecosistemas, son las más diversas de todo el reino vegetal. Tenemos aproximadamente 25 mil especies de orquídeas diferentes, por tanto, esta radiación de diversificación, pues, no se explica exclusivamente por las asociaciones que establecen con los polinizadores, sino también cómo han ido colonizando los medios terrestres o epífitos. El siguiente investigador que marcó realmente una pauta importantísima sobre el estudio de las micorrisas con las orquídeas fue Bernal, en 1890. Si bien no fue exactamente contemporáneo de Darwin, pero fue en aquel entonces el siguiente personaje que se iba a dar cuenta de que las semillas, cuando caían al suelo de estas orquídeas, estaban siendo colonizadas o realmente no colonizadas, sino invadidas por hongos del suelo. Y las semillas de las orquídeas antes se pensaba que eran realmente infértiles, porque nadie veía las plántulas o las pequeñas plantitas, después de que cayeran en el suelo, nadie las veía como podían desarrollarse. Entonces, a partir de eso, se generan también teorías de coevolución de micorrisas con las orquídeas, que también nos van a permitir entender un poco la diversificación de esta importante familia. Sin embargo, Bernal fue un naturalista que murió muy joven y realmente ya no llegó a establecer la importancia de las micorrisas en las plantas y actualmente nosotros seguimos buscando a nuestro Bernardo, a nuestro Darwin, para la simbiosis a lo largo del mundo, aquel científico que logra integrar de manera, pues, a manera de cosmovisión toda la importancia que tiene el papel de los hongos para la dispersión y establecimiento y sobrevivencia de estas importantes plantas en los ecosistemas. En la figura que ven ahí en la televisión o en la pantalla, ven a Tupac Otero, que es un orgullo a nivel latinoamericano, es un investigador colombiano que ha empezado a estudiar un poco la biología molecular de todos estos hongos, que son morfológicamente muy simples, pero genéticamente todavía no sabemos su gran diversidad.